Antes de seguir con esta conversación tan interesante, recuerda suscribirte aquí. Si crees fielmente en esto, por favor, compártelo, dale like. Si quieres cambiar tu vida, escucha lo que está diciendo Nutriyermo o Guillermo Navarrete, como tú quieras, y hazle caso a esto, porque definitivamente aquí está la fórmula para vivir más y mejor. ¿Cómo puedo hacer yo para educar? Dame una clave aquí, después ya todas te siguen a ti y aprenderán más. Para educar a nuestros hijos a no consumir azúcar en un mundo que está bombardeado por azúcar. El colegio, las piñatas, las fiestas, todo, el cumpleaños feliz, o sea, todo tiene azúcar. Difícil, pero trátalo desde pequeñito como si fuera adulto. Explícale las cosas, dile que el azúcar no es buena, dile que es la causa de muchas enfermedades. Enséñalo a ver desde chiquitito el azúcar, no como un premio, ni como una recompensa, ni como algo feliz, con lo que celebras tu cumpleaños. Está vinculado a la alegría, el azúcar está vinculado a la alegría. Y lo han hecho a propósito. No es casualidad que los comerciales de hace algunos años, de esa marca de refrescos de cola tan famosa, a la que no le vamos a hacer publicidad, sonaba así, y decían, destapa la felicidad. No te decían, destapa este agua con azúcar y ácido fosfórico. O sea, destapa la felicidad. Esos hijos de su madre han estado vendiéndonos felicidad con lo que es una ruina para el cuerpo y para la salud. Pero si es otra bebida asociada con santa, nada hace más feliz a un niño que santa. Porque ellos han sido lo suficientemente inteligentes para darle ese halo de felicidad, celebración, etc. ¿Con qué celebra un niño cumpleaños? Con una torta y una botella de dos litros de esa cosa. O sea, que es educándolo desde chiquito. Sin duda. Sin embargo, aunque tú lo eduques, va a ir a comer azúcar a un cumpleaños, una cosa, porque una cosa es un celíaco que es el que le cae mal el gluten. Y ya vamos para allá, estamos llegando, estamos llegando. Que le cae mal. Pero un niño que tú le digas, no comas azúcar, solo la fruta, la que encuentras en la fruta y este tipo de cosas, va a llegar a un cumpleaños, y sus amiguitos están comiendo galletas, chocolate, y va a agarrar esto y va a decir... Igual le va a caer mal. Tú dices. Pero, si tienen la suerte que tienen la mayoría, de que su hijo ya está bien educado, y llega un cumpleaños y dice, no, gracias, y no lo hace, tómalo como una alergia. Si tu hijo es alérgico al camarón, y va a un cumpleaños donde están sirviendo camarón, ¿qué va a decir tu hijo? No, gracias. No, gracias. Lo mismo. Trátalo, trata de que lo haga igual, como si fuera alérgico y no, gracias. Pero incluso en el caso de que no se iba para nada, y cuando llega a casa del compañerito, se coma la torta y se beba la cosa y todo lo demás. ¿Qué es eso? El 5% de su tiempo. Por lo menos estás haciendo que en casa no lo hagan. Y lo que hace fuera no le va a hacer tanto daño como si lo hiciera en casa y fuera. Tú no puedes hacer que tu hijo con 18 años no se vaya por ahí a fumar marihuana, pero si se fuma marihuana en tu casa, pues se va a fumar la de tu casa y la de fuera. Y de ahí viene el problema. Con el azúcar hay un problema, y es el exceso. Y por lo que yo no puedo recomendar un poquito de azúcar es porque causa adicción. Esos irresponsables que están por ahí diciendo, pero es que en la moderación está... Sí, sí, eso pasa con el alcohol, eso pasa con el tabaco, eso pasa con toda la droga, y el azúcar no es menos. Pero no por eso tú le vas a recomendar a la gente fumarse un cigarrito de vez en cuando. Si eres neumólogo. No por eso le vas a recomendar a la gente tomarse una copita de vez en cuando. No bebas, no fumes y no comas azúcar. Luego, el que sea capaz de tomarse una de vez en cuando, fumarse una de vez en cuando, beberse un gin tonic de vez en cuando y comerse un poco de pastelito de vez en cuando, enhorabuena tú que tienes control. Entonces vamos a entrar de lleno a partir de este momento en las drogas alimenticias. Vamos a hablar de azúcar y de gluten. ¿Te parece? Ok. Vamos a arrancar con la azúcar, que la tienes así, mira. La azúcar. ¿Por qué una droga? O sea, ¿por qué causa adicción? Mira, se puso eléctrico. ¿Por qué causa adicción? ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando recibe la azúcar que no sea de la fruta o como fuente natural? Para que entiendan por qué es un veneno. Hay dos tipos de azúcar, como tú bien dices. La artificial, la del polvito blanco, que además agregan a un montón de cosas, y la natural, que la presente en alimentos como las frutas. Esa sí podemos consumirla. Uy, no. En realidad, como poder, mientras no sea en exceso, puedes consumir la que tú quieras. El problema es que causa adicción. El problema del azúcar es que está todos los días en la vida de la persona. El problema es que le echas una cucharada al café, luego un postrecito, luego una galletita, luego una barrita, luego la fruta, luego otra cosa, y al final del día te metiste demasiado azúcar, porque el cuerpo te la pide. El problema del azúcar es que el cuerpo, una vez la come, te la pide con fuerza. Es una droga. Sin duda. Y los que estudian a nivel cerebral lo que hace el azúcar, tanto en animales como en humanos, no tienen duda de que es una droga. O sea, el que lo dude es simplemente adicto y quiere escaparse de su adicción negando que sea adictiva porque él tiene un cierto control que los demás no tienen. Hay diabéticos que le tienen que cortar los dos pies y tú vas a su cuarto, a su habitación del este y todavía habiendo perdido el segundo pie siguen comiendo azúcar. Si eso no es una adicción, que venga Dios y lo vea. No, sí, sí es una adicción. O sea, y les quiero decir una cosa, yo como, no la como todos los días, pero tengo que reconocer que tengo debilidad por el chocolate, que el chocolate tiene azúcar y que cuando lo como, mientras más, hay días en donde como dulce y el cuerpo me pide más dulce. Y a que no te pide coliflor. Cuando lo dejo de comer, no, no me pide coliflor, pero ojo, mi cuerpo sí pide vegetal. Este, y otras cosas. Pero lo que te quiero decir es que mientras más azúcar como, más azúcar me pide el cuerpo. Eso quiere decir lo que tú dices, que es una droga. Cuando yo paro de comerlo, incluso mis hijos, el cuerpo le pide menos azúcar. A menos que un día acarren y te diga, ¿qué pasa ese día? Que te dice, oye, tengo ganas de comer algo dulcito y no te lo has comido en tiempo. ¿Qué te está pidiendo el cuerpo? El cuerpo necesita azúcar, mi cerebro necesita glucosa para... El hecho de que a un alcohólico, el cuerpo le pida un whisky, no quiere decir que el cuerpo necesite whisky. El hecho de que a un fumador, el cuerpo le pida un cigarro, no quiere decir que el cuerpo necesite un cigarro. Te lo pide porque es una droga y porque ya se la has dado antes. Si no, nunca te lo pediría. ¿Tú conoces algún no fumador que se le apetezca un cigarro? De hecho, ni a los fumadores, a ningún fumador, le gustó el primero. O sea, que porque la probaste, tu cuerpo dijo, esto está demasiado bueno y te lo vuelve a pedir. A veces no está bueno, simplemente eres adicto. Pero no te haces adicto. Un fumador no come en el cenicero. Un fumador apaga el cigarro y aparta el cenicero porque no es agradable. Sin embargo, se enciende y se fuma el siguiente. No es porque sea agradable, sino porque el cuerpo te pide con fuerza la sustancia de la que eres adicto. Y eso pasa con... El azúcar tiene dos problemas. El cuerpo la pide con fuerza y esa sí es agradable. La hija de su madre. Claro. No creas que a mí no me apetece, a veces. Pero uno tiene que saber... Me encanta verte como un ser humano porque de verdad a veces uno dice... Y hay veces que prueba un postre tranquilamente. Pero ahí está la clave de tener el control. Si es un postre que tú sabes que está bueno, que vas a un sitio, que el postre es famosísimo y no sé cuánto, mira lo que puedes hacer. Es un truquito. Ay, por favor, sí, truquito. Porque ¿sabes qué? La vida también es una sola. En algún momento nos vamos a morir todos unos más tarde, otros más temprano. La cosa que sea más tarde. Y en la vida de verdad, o sea, uno se cuida, pero también tiene que haber momentos de disfrute. Y yo te lo tengo que decir de corazón. O sea, nada más rico para mí que meterme una marquesa de chocolate. Te enseño a disfrutar la marquesa de chocolate como yo lo haría. Ok, dime, pues. Cojan nota ahí. ¿Cuál es tu marquesa? ¿Quieres aprender a comer dulce de la forma de nutriyermo? Que lo disfrute y que... Ok, ¿cuál es? ¿Cuál es tu marquesa de chocolate favorita? La que hacía mi mamá que ya no está viva, pero no importa. Ok. La repetimos, la replicamos, pues. A ver. Imagínatela aquí delante. Mírala. Ahora, agarra una cuchara. ¡No! El cuerpo te la está pidiendo. Me vas a mandar a comer en forma imaginaria. No, no, no. El cuerpo te está pidiendo la marquesa. Sí, mucho. Porque ya la has probado. De hecho, si me la diara ahorita me la hubiera comido. Bravo. Yo me hubiera comido también poquito como tú. Ajá. Llena la cuchara. Un buen pedazo. Rico, ¿eh? Oh, sí. Ok. Ahora métetela en la boca. Guau. Saboreate esa explosión de sabores. Ahí es donde tu cuerpo empieza a fabricar dopamina, donde tú tienes toda esa explosión de sabores en la boca que te recuerda a todo eso que ya experimentaste y que te encanta. ¿Te cuento un secreto? El resto de la marquesa sabe a lo mismo. Ya no hay más placer ahí, ya no hay más sensaciones, ya no hay ni siquiera más dopamina. Todo lo que tu cuerpo quería venía con ese primer pedazo, con esa primera cucharada. Pero quiero decirte una cosa. Es inútil. Voy a agarrar un cucharón porque si no... El resto sobra. Agarra la cuchara hasta que te salga por la oreja, pero agarra una sola. Ese es el secreto. Te quitas las ganas, pero no sigues comiendo lo mismo, dándole al cuerpo la misma cosa que no sigues para nada. Todo tiene esa parte. Deja que los demás disfruten y aprende a gozarte ese primero. Si tú no sabes gozarte ese primero, no lo apruebes. No lo apruebes. ¿Quieres que te enseñe otro truco para cuando no lo tengas que probar? Por favor, dame otro truco para el azúcar. Imagínate que tienes una adicción y la superaste y ya estás en esa carrera de llegar al supermercado y encontrarte una marquesa allí empaquetada y querértela, pero el cuerpo te lo pide y quieres aprender a decir que no. Ok, te voy a enseñar a decir que no. A ver. mira la marquesa del supermercado. Ya no es la de tu madre así que no pasa nada. Pero te gusta igual. Entonces, tienes estrés porque quieres la marquesa. Ok, mira la marquesa fijamente. Sonríe. Sonríele. Ya no estás sufriendo. No la estoy viendo. Ya no estás sonriendo también. Eso es. Ok, pues mientras la marquesa te sonríe a ti y tú manténle la sonrisa. Y ahora pon el puño así. Apriétalo fuerte. Y sonríe, sigue sonriendo. Ok. Y ahora estás diciendo tú yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Y sonríe, sigue sonriendo. Yo puedo. Y ahora despacio, muy despacio, vas a ir dándole la vuelta al puño. Despacio, le dame la vuelta, sonríe sin quitar la sonrisa, da la vuelta, da la vuelta y justo ahí cuando alcanza 180 grados vas a sacar este dedo y le vas a decir ahora mando yo. ¿Y sabes por qué te estás riendo? Porque de dedo para acá eso es muy gracioso, pero de dedo para allá eso no tiene ninguna gracia. Si tú lo haces por la calle vas a ver que a la gente no le hace gracia, pero a nosotros nos hace gracia de dedo para acá. Con lo cual tú le estás diciendo a la marquesa, ahora mando yo, la marquesa está recibiendo el mensaje diciendo guño, aprendió. Y tú estás tomándote como algo gracioso algo que antes era un disjusto y un mal rato decirle que no a la marquesa. De repente te estás gozando el no. Esa es la clave. Claro, vos pareces una loca en el supermercado. Tú no sabes la cantidad de gente que me manda una foto en el supermercado con lo que sea de ahí y la foto. Mira, yo quiero hablarte del gluten porque yo soy de las que come cada día menos gluten. Yo no soy celíaca, tengo dos exámenes y todo, pero ¿por qué el gluten cae mal? quiero saber si nuestro intestino está condicionado para comer gluten. Muchas veces dicen que nuestras células intestinales cuando reciben el gluten es como un pollito masticando chicle. O sea, que cae mal. El gluten inflama, inflama las articulaciones, a la gente la hincha. Pero hay gente que no, como mi productora que come gluten como le da la gana y se siente feliz. Todos, 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 incluyendo a Karin, todos somos sensibles al gluten. Lo que pasa es que hay unos más que otros. Ok. Pero el gluten le hace daño a la mayoría de personas y aparte volvemos a lo del azúcar. Como es algo diario en la mayoría de personas porque no hay duda de que el pan también es algo que el cuerpo pide con fuerza. Una delicia recién hecho con mantequilla ni hablar nada. A eso llamamos adicción. Tú no sientes lo mismo por un huevo recién hecho. Tú no sientes la necesidad a las cuatro... Bueno... A las cuatro de la tarde tu cuerpo no te pide una yema y te sientes en la necesidad de cascar el huevo y echarte la yema cruda en la boca aunque tiene nutrientes como para aburrir. Tú lo sientes con el pan que no tiene nutrientes te roba algunos te causa inflamación intestinal y es un problema. Entonces, tú tienes que aprender a reconocer que hay alimentos que causan adicción y además causan un daño y esos son los que tienes que aprender a manejar un poquito de lejos o hacer nuestro nuestro truco, ¿verdad? Sí. Y eso, ese truco mantenido en el tiempo uno detrás de otro detrás de otro detrás de otro dedo después de dedo después de dedo después de dedo te hace tener el control y una vez tú tienes el control si eres capaz de llegar a ese punto un poquito de pan no te va a hacer tanto daño cuando tú has estado mucho tiempo sin pan y tú pruebas el pan te cae como una patada totalmente porque una de las cosas que pasan cuando tú dejas el pan durante mucho tiempo te das cuenta de que vas al baño mucho mejor y que cuando comes pan dejas de ir y empiezas a tener problemas otra vez de estreñimiento como tienen muchas mujeres que comen pan a diario entonces Ok, y en la vida lo que me quiere decir es que hay ciertos permisos con un grado de moderación Si uno hace lo correcto uno tiene una cierta libertad Y que uno tenga el control Sí, sin duda Esa es la clave Esa es la clave Tener el control es la clave Oye, te doy las gracias porque además sé que te tienes que ir Gracias a ustedes por habernos acompañado ya lo saben Este episodio lo tienen que guardar o lo voy a tener que fraccionar en dos partes porque hablamos mucho y te lo agradezco y me quedé corta Ya sabes lo que tienes que hacer arroba nutriyermo en las redes sociales Lo puedes seguir también hacer sus retos sus certificaciones y bueno, gracias Amén Gracias Gracias, bella Procuraré hacerlo mejor Cada día mejor Es una cuestión de decisión ¿Verdad? Díganlo ahí Chau, chau 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 Gracias por ver el video.